El caso de Alcáñez es un machito querido, buscaba a bantazar, para llevarlo al presidio. Eran buenos casalotes, con experiencia todillo. Un velado lampareado, es difícil de casar, aunque le pongan la trampa, tiene experiencia al brincar. Se quebraron con las ganas, se les quedó bantazar. Todo el que carga el morral, le sabe su contenido, por eso la federal, quería llevarlo al presidio. No se le comprobó nada, se les bajó en el camino, buscaba a bantazar. Se fue con un pala sierra, montado en su bailador, su caballo preferido, que lo quiere con amor. Lo mismo baila un guapango, un corrido, una canción. Ay, pude a cantar hermoso, desde el filo de la sierra, tus luces yo la reviso. Cómo mirar las estrellas, como extraño a mis amigos, también a mi linda güera. Afina sus instrumentos, para empezar a cantar, con la batalla con el verde. Y están listos pa' tocar, el mérito sin tenerlo, se peseca la taza.